Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a grabar el review de labiales de Avon, el color twin Tengo casi como 18 tonos si no me equivoco, la verdad es que no sé cuántos tonos tengo Pero voy a hacer este video antes del fin de año Estos son los, la presentación de los color twins, son blancos Vienen aquí una barra transparente para poder ver el tono del labial Algunos como edición ilimitada o limitada vienen así, como tipo beso, algo así como cómic Bueno, no he separado los tonos, voy a intentar hacerlos de la manera más rápida Pero no es de menor a mayor tono que salga, bien, voy a empezar con este Ya anteriormente había hecho uno, pero este viene a ser actualizado antes que termine el año Creo que yo ya no voy a adquirir más de estos labiales, creo que son los suficientes por Avon Ya no voy a adquirir más labiales si es que no saliera otra presentación o digamos otro tipo de gamas Ya no voy a adquirir de estos, este es el mandarin splash, lo van a ver Voy a retirar primero el labial Como pueden ver este es el mandarin splash El mandarin splash si lo siento que es un toque de, es como el extra melon El extra melon de Saison, pero el extra melon de Saison es más mate Este no es tanto mate, no cubre tanto, yo veo el tono hacia abajo de mis labios No siento que cubra tanto, hidratante sí, siento que sí es hidratante, pero no que cubra tanto Y es un tono bajo, y está bonito Seguimos con el siguiente tono, este es el tono rosa cosmopolitan Es este tipo de tono, es como, no sé, es un rosa oscuro Que siento de esta rosa cosmopolitan, que es un tono en sí bajo Es como un nude, pero en rosa, un nude como en rosa Siento que sí es mate Es como que, este tipo de tonos que hacen con degradé, el oscuro y esto en el centro, algo así es eso Y tiene, los olores son ricos Pero es un tono bajo Con el siguiente tono, este es el tono explosión fresa Es un tono más oscuro Voy a ver, es más oscuro Esto más que tono, o más que te deje un color en los labios Es un brillo Un brillo suave Es como un tipo un gloss No se siente mate, por lo contrario es grasoso o brilloso Vamos con el siguiente Este es un tono oscuro Este es el tono café intenso O sea, es este Es súper oscuro Creo que es dependiendo cómo te lo apliques Yo lo aplico suave, pero si te lo aplicas súper grueso Es como que va a salir muy oscuro Vamos a intentar, a ver ¿Sí ven? Creo que es dependiendo cómo te lo aplicas Si lo aplicas mucho, va a ser mucho más oscuro Pero un oscuro oscuro no Es tipo el delineador que acabo de pedir de Essica El vino Seguimos con el siguiente tono Este es el tono rosa glamour Es un tono brilloso Muy brilloso La verdad es que no me gusta mucho el tono Sí es rosa Tiene un subtono hacia abajo rosa Pero más predomina como que los tonos dorados Que salen más a relucir Pero no es En sí los labiales Uno, los labiales deberían dar color Pero este no No da color Para mis labios No da color Venimos con el siguiente tono Este es el tono Fucsia Hawaii Que la vi al anterior Lo malo es que su escarcha deja todo O sea, tú te sacas el color Pero el escarcha sigue No se puede ver Vamos a ver este tono Es el Fucsia Hawaii Este es el tono del Fucsia Hawaii Este sí pigmenta Tiene un olor o sabor muy diferente a los demás Este siento que es como a sandía Y sí pigmenta No es mate Pero pigmenta De duración les digo No dura Es como que No dura mucho Tres De duración no dura mucho Tres a cuatro horas Vamos con el siguiente tono El siguiente tono Es este Es el Rosa Fum Es tipo Barbie Este es el labial Es muy bonito Este es como que se asemeja Como les menciono Más a la Barbie Pigmenta Como pueden ver Sí pigmenta No es mate Creo que ninguno de estos son mate Pero igual les quiero informar No Es brillosito Tiene un olor rico Vamos con el siguiente tono Este tono es el Dulce Rosa Creo que la gama de estos son rosa Rosa, rosa, rosa Pero yo no lo veo nada de rosa Este como pueden ver es oscuro Yo lo veo oscuro Este es el tono Siento que no me he colocado absolutamente nada Este no es el tono que está aquí Es solamente un brillo Nada más un brillo Ni siquiera un gloss Vamos con el siguiente tono Este es el tono Rojo Pop Vamos a ver Este es el rojo pop Traté de aplicar un agastante Pero no es un rojo que se note rojo Sino como subtonos naranjas Y este es el tono Vamos con el siguiente tono El siguiente tono es el Violeta Trendy Este creo que no tiene pigmentación mucha En sí tiene un tono A pesar que no pigmenta así como que mucho Pero lo que pigmenta sí se nota Como pueden ver Sí tiene un subtono color violeta Suavecito Violeta bebé Pero sí pigmenta El siguiente tono es este de aquí Es el bronce chic Este es el tono Es un tono sí café Tiene tono dorado No puntito Sino dorado Es como que tener un dorado pero rojizo Y sí pigmenta Sí pigmenta Sí pigmenta Pigmenta más que el Violeta Trendy Pero Creo que este subtono es más rosado No sé cómo lo vean ustedes Pero yo lo siento aquí en mis labios Como que una tonalidad más rosada Pero pigmenta más que el Violeta Trendy Si ustedes quieren un lila bajito Violeta Trendy Un lila bebé Un lila violeta bebé Violeta Trendy Pero si quieren un tono más Como que resalte más Este sería el lila luminoso El siguiente tono es este de aquí Este es caramelo vibrante Es en tono oscuro Este es el tono Como pueden ver no pigmenta Solamente es un brillo Un brillito color cafecito Pero es solo un brillo Siguiente tono Este es el tono rosa sweet Este es un rosa suavecito Para lo que tiene el color de los labios Así como que medios nude Así suaves Es un rosa bajito Sí te da un poco de tono No es que no te dé nada de tono Sí te da un poco de tono Pero es suavecito Y también tiene brillo Vamos con el siguiente tono Este es el tono morado mágico Este es uno de los tonos que no me gustan para nada Este es puro escarcha No sé si se logre ver Pero es pura escarcha Es como el otro rosa que probé No me gustan Son de los dos tonos que no me gustan para nada Les mencioné Es pura escarcha Al momento de retirar el labial Queda mucha escarcha Uno de los El siguiente tono Es el rojo wilt Es un tono bastante oscuro Este tono pigmenta mejor que el otro Que el otro rojo No me acuerdo Pero este rojo wilt Pigmenta mucho mejor Es más oscuro Sí es brilloso Pero pigmenta más El siguiente tono Es el rosa soleado Es este Es un rosa más pálido Es súper pálido Este es el tono Es un rosa pálido Pero que sí pigmenta Pero la pigmentación es como que Se ve No es una cobertura total No es como los labiales que son mates Son cremosos Tienen una cobertura Pero este no Este es como que se ve el fondo del labio El siguiente tono es este Este es el tono rosa arte Que viene como edición limitada Este tono es más suave Todavía es más este Más bajo Es como los otros labiales Que no tienen una cobertura total El tono no es tal como se ve en el empaque Sino es otro tipo de tono Es como un rosa El siguiente tono es este Este es pintura fucsia También de edición limitada Solo que este está arruinado Vamos a tratar de Poner el costado Esta pintura fucsia Pigmenta bastante Creo que es de mayor cobertura Muy aparte del otro Que es el rojo wilt Los dos son los que pigmentan más Está muy bonito Pero para mí esto es como que Un poco muy ojuro El siguiente tono Es este de aquí El naranja O usado Es este Pueden ver Es con tonos rojizos Este es el tono Es uno de los naranjas Que más pigmentan Es un tono más oscuro Pero todos tienen brillo Pero no pigmenta Tal como se ve aquí No tiene mucha cobertura Ninguno Casi ninguno De estos labiales Son pocos Los que tienen mayor cobertura Bueno Esto ha sido todo Por el video del review De Color Twink Espero que les haya gustado El review Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!